Bien Mauricio, mientras estamos viendo este hermoso auto de seguridad El Chevrolet Camaro, Chevrolet flota oficial del Super TC2000 Un auto imponente que nos acompaña en este circuito número 8 Que lo vamos reflejando de manera virtual El circuito de Buenos Aires, el 8, que no es el histórico que tiene el Super TC2000 Sino que el que más utilizó ha sido el 9, eventualmente desde sus inicios Ahí tenemos el dibujo, inaugurado el autódromo en el 53 El último ganador, la dupla Altún Arduzo, que fue en la edición de 200 kilómetros 3.380 metros, tiene de cuerda este trazado Y ahí tenemos las curvas Los lugares hacia la derecha 6, hacia la izquierda 3 Tres sectores de sobrepaso Aunque son dos claros y uno de crisis Que es justamente ese sector, que es el sector de la confitería Un sector distinto al resto Ahí tenemos la horquilla que es la parte final Donde vemos algunas maniobras que hemos disfrutado con el Super TC2000 En las que se puede generar el sobrepaso Y en las que puede haber fricción y maniobras para tener muy en cuenta Un trazado que tiene un piso bueno Pero que en algunos lugares es bastante abrasivo Y que consume mucho neumático en la cantidad de curvas y contracurvas Que puede tener en la parte del mixto Un circuito que en la historia general del TC2000 no fue muy utilizado No, no señor Y mirá, arrancó en el 83 con Fernandino El primer ganador con Taunus Exactamente El Toto Echegaray, abrazo Toto Ganó con el Renault 19 en el 94 El Pato Silva ganó en el 2000 con el Honda Y ya en 200 kilómetros Giro Lamy con Gia Lombardo con el Peugeot en 2014 Como vos bien dijiste Facundo Arduso en 2018 Con el mono Mariano Altuna Exacto Fue los últimos ganadores en el circuito 8 de la Ciudad de Buenos Aires Uno de los circuitos que siempre decíamos Era de acelerar para arriba Sobre todo en la parte de la confitería Que había que perdonar el auto La carrera del 94, Marcelo, te vas a acordar Fue aquella que se suspendió Porque se inundó la horquilla Porque se prendió fuego el auto de sopensa Me acuerdo Tanta agua le echaron Que los autos hicieron todos trompos cuando venían en la carrera Se paró para reiniciarla Y se dieron cuenta que ya se había cumplido el 75% Y terminó ganando el Toto en la recta Efectivo Que le avisaron Toto, acabas de ganar la carrera ¿Cómo? Ya hay que correr No, ya ganaste Bueno, esa fue una de las antecedentes En este circuito 8 de Buenos Aires Se prepara la clasificación Ahí está el granadero Matías Rossi Que hasta ahora viene invicto Ganó el entrenamiento del día jueves Hizo minuto 21, 108 Y hoy hizo minuto 21, 0, 0, 7 Empatando el tiempo con su compañero Julián Santero Doblegando a Canapino Y a Bernie Javer Los dos Chevrolet pegaditos también Prácticamente con el mismo tiempo Después viene Pernia y Arduzzo También muy parejo Rizzati con el Toyota del equipo Midas Ahora que se incorpora el equipo de Sergio Raffaelli Y el patito Gianna Antori que puso allí el Honda El mejor Honda en la posición número 8 También muy cerquita de su compañero de equipo Quien debuta como solista El pibe Nicolás Moscardini Por delante de Villa con Renault Me pregunta por Barrichello Quedó décimo sexto por detrás de Aguirre y de Palazzo Vuelvo a boxe Mauricio Justo lo tenés, mirá En este preciso momento lo están sacando de su box A Rubens Barrichello Auto número 11 El Toyota Que tiene la banderita de Brasil El ingeniero de Rubens Barrichello Es Rafa Croseri Y ahí está, bandera verde Comienza la clasificación La primera del 2020 Flow es para vos Descargate la app De Flow Y podés ver precisamente en este momento Tu celular La clasificación del TC2000 Además de todo el deporte En vivo Donde quieras Flow es para vos La última pole position del Super TC2000 La hizo Leonel Pernia El fin de semana que se consagró Fue en Neuquén El sábado antes de la carrera En cuanto a este formato del Super El máximo ganador de clasificaciones es Canapino Con 25 Facundo Arduzzo ganó 17 Matías Rossi y Pernia ganaron 12 Y Pechito López Tiene 7 pole positions En este formato de Super TC2000 Que tendrá Repito Su primera clasificación del año En un instante te digo De qué manera Se va a clasificar En este inicio de temporada Bueno Ya comienza a correr el reloj Los 20 minutos de clasificación Para mi gusto Uno de los autos más vistosos El Chevrolet En este caso el número 2 Que maneja el mendocino El piloto de la ciudad de San Martín Bernardo Berni Llaver Los Citroën C4 Lounge En esta temporada Lucen de color blanco El Renault tiene más verde Ha cambiado la fisonomía El splitter La parte de adelante Ese babero Es distinto El piso El pontón Es mucho más angosto Es mucho más Aerodinámico Es una excelencia De auto de competición Como bien lo puntualizaste vos Andrés En el comienzo Sí El auto es más de carrera Está más pegado al piso Pareciera más gordo Si se quiere Más ancho No tiene Tanto aspecto De estándar O de calle Como era la idea Del año pasado Y el alerón Como vos lo decías Generoso alerón Que es grande Que nos remonta A otras épocas Del TC2000 Más que nada Un auto que en la recta Por toda esta aerodinamia Se va a pegar más al piso Va a tener más resistencia Y como bien lo puntualizaban Los pilotos Durante las transmisiones Que veníamos haciendo A través de 3Sports Y a través de Cargurando.com Lo hemos detallado Cada vez le van tomando Más la mano Van frenando Más adentro de la curva Vamos a ver En el final de la recta Por ejemplo De la recta principal Y de la opuesta Cómo bloquean Exactamente Y se ponen de costado Va con la colita Suelta el auto Este SuperTC2000 A diferencia del del año pasado Exactamente Y están reseteando Frenar los pilotos Están volviendo A la situación anterior A la del reglamento Del año pasado Porque ahora Como vos bien decías Es otra la referencia Es otro el momento Es otro el instante Es otro el feeling Que tiene el piloto Con su freno Respecto de lo que Venía acostumbrado Por eso vamos a ver ¿Qué le pasó a Valentín? Siguió de largo Ahí Valentín Aguirre Está debutando Uno de los Talentosos Jóvenes Que han aparecido En los últimos tiempos En el automovilismo Otro de la cuna De campeones Valentín Aguirre Que viene de ganar En el TC en San Nicolás Hace 7 días Tenemos en la pantalla En la parte superior Izquierda El tiempo de clasificación Son 20 minutos De tanda de clasificación Solamente Es decir No tenemos instancias Ni grupo 1 Ni grupo 2 Ni primera parte Ni segunda parte Son 20 minutos A la vieja usanza Del TC 2000 En este caso Con el Super Y el resultado De esta pole position Tiene una primera variante Respecto de otras Que tiene puntos Para los 3 primeros Entonces ya arrancamos Con 3 con puntos Y después La segunda variante Es que el resultado De esta clasificación Ordena la grilla Para la carrera 1 Que será Un poco más tarde Este mismo sábado Rosso hasta el momento El más rápido El colo Con el Honda Civic Ahora pasa Arduzzo 1-22 Uy Palazzo Palazzo Siguió derecho Y quedó en la leca En la horquilla Epa De costado Se puso el de Hernán Está debutando En la categoría El piloto De la Costa Atlántica El piloto de Pinamar Que ya Debutó en el top race Con un segundo lugar Ah claro Frenó Entró Muy pasado Y esto va A proporcionar Seguramente A ver si se detiene La tanda o no Va a quedar Por el fondo ¿No? Porque si generó La bandera roja Por lo menos Antes era así No sé si esto Habrá cambiado Claro Está la bandera roja Justamente Cuando salía Matías Muñoz Marchesi El piloto del Fiat Racing Team Super TC2000 Otra de las novedades Andrés El modelo Cronos Este modelo Que fue sensación En la calle Que se presentó Prácticamente Bueno Por esta pandemia No fue al unísono Pero apareció el Cronos En el Super TC2000 Un auto Que insisto Arrasó con las ventas El mes pasado Sí, andó muy bien En agosto Fue el batacazo En el mercado de ventas Un auto lindo Aparte para ver en la calle Que veremos De qué manera se acomoda Acá en la pista Que cambian un poco Las situaciones Recordamos que Todo auto Que origine O que genere La bandera roja En clasificación No podrá continuar Participando de la tanda Por lo tanto Palazzo Quedará en cero Larga último En la carrera Clasificatoria Que será dentro de un rato ¿No? Claro Bueno No ha sido el comienzo Deseado Para el pibe de Pinamar Que le pasó lo mismo Que ayer le pasó O que el jueves Le pasó a Franquito Girolami Pero tuvo mejor suerte Porque lo pudo sacar Agustín Canapino Ojo con este Está filoso Canapino Siempre estuvo adelante En los entrenamientos El jueves El jueves fue segundo De Rossi Quedó a tan solo 190 milésimos Hoy quedó en el tercer lugar Detrás de los Toyotas El gran retador Que tendrá Un equipo Chevrolet Con otra de las novedades Andrés Si había un técnico Que le faltaba A la categoría Era precisamente Alberto Canapino Que está Volviendo Está bueno Ahora Dentro Si volviendo El Super TC2000 Porque ya estuvo En su momento En el equipo JP ¿Te acordás? Efectivamente Así que Uno camina por los boxes Y ve A lo lejos Porque no podemos A acercarnos mucho Por el tema de los protocolos Ve a Zaparrat Ve a Monti Ve a Canapino Ve a Maxi Juárez Ve a Aznares Ve a A todos A Bruna A Bruna Capaz que me olvide alguno A Ulises A Ulises A Ulises A Ulises A Javier Zabatari Sí, están todos Bueno ¿Qué puede pasar ahora? Atención con esto Los autos Pueden ingresar No pueden hacer Fíjate que están parados Los mecánicos Solamente los trabajos De rutina Que habitualmente Ocurren Se estalloran en buses Termina El rescate Del auto Que generó la roja Y ya queda la pista ¿Sabés a quién le pasó Lo mismo que a Palazzo El jueves? Agustín Canapino Le pasó exactamente Lo mismo Pero Era un entrenamiento Mauricio Voy contigo Cuando desde arriba Vemos a los Honda Bueno Marcelo Mirá Te quiero mostrar Este equipo Que se suma Al Super TC2000 El Midas Carrera Team Va con dos Toyota Está lindo el auto Sí, hermoso Y Valentín Aguirre Y acá está El ingeniero responsable Que recién lo nombraba Andrés Perco El ingeniero Maxi Juárez Ahí está dando Indicaciones Maxi es el responsable Técnicamente De esta estructura Que lidera Sergio Raffaele Un lindo desafío Para un equipo nuevo Y hablando de equipo nuevo También debuta Este fin de semana El Monty Motorsport Un auto fantástico Presentado Que va a manejar Manu Bursera Es un Chevrolet Cru Mauricio Usted sabe Que Maxi Juárez Empezó conmigo ¿No? Sí, bueno Sabía Siendo periodista Exactamente Yo trabajé Con Maxi Juárez También Fue jefe de prensa Del GTA Claro Del Gran Turismo Americano Yo trabajé En el equipo campeones Él hacía la parte gráfica De la TV Y viajábamos Junto con Maxi Que hoy Es el ingeniero De este equipo O sea que nosotros Somos responsables Del éxito De Maxi Lo podríamos haber frenado Claro Sí Un chico Muy inteligente Y uno de los mejores técnicos Sin duda El hijo del profe Alberto Juárez Nuestro colega De campeones Bueno Ahí estamos viendo Cómo están los autos A 45 grados Ya lo dijo Andrés Perco El chico Palazzo No va a poder Seguir clasificando Porque generó la roja Ya se habilita la pista Va Canapino Va a pernillar A ver el mendocino Ahí está Bueno Tenemos 16 minutos 23 todavía De clasificación Ahí viene el auto De José Manuel Urcera Que dejó Citroën Pasó Chevrolet El equipo Hermoso Monti Motorsport Muy bien decorado Ese cruz también Está muy bueno ese auto Ahí va el Pato Juan Manuel Silva Upa De costada Urcera Y el Pato Silva Uno de los históricos De La estadística general Andrés Del TC 2000 y Super De Super No porque nunca corrió Solamente una vez Como invitado Silva tiene 22 triunfos Y tiene 29 Pol Está detrás de Traverso Y de Pechito López En el historial De pilotos más rápidos Más ganadores De clasificaciones Qué maniobra rara Y con un Honda En lo que le pasó Urcera No sé si se alcanzaron A rozar Pero en la salida Veíamos que el auto Entra casi en semi-trompo Volviendo a lo que le pasó A Palazzo Palazzo no tiene que Resetear su frenada En el auto Porque no corrió El año pasado Lo sorprendió Y se fue afuera El que sí está Reseteando El límite de la frenada Lo veíamos ahí Urcera Más allá de que pareció Que tuvo un encontronazo Con uno de los Honda Eso es lo que va a pasar Durante las primeras carreras Hasta que ya Definitivamente Vuelvan al nivel Cada piloto Encuentra el nivel de frenado Y el nivel de referencia Que se sienta más cómodo Bueno Nico Moscardini Autonubra 9 Calentando los neumáticos Detrás me parece A ver si es Franco Girolami Otra gran incorporación Sí, ya corrió Es campeón Ya corrió Pero ahora oficial Fiat Ahí está Franco Sí, corrió en el año 2013 ¿No? Después de ser campeón Uno de los campeones Del TC2000 Sale campeón en 2012 Y en el 2013 Corre en el equipo oficial Chevrolet Fíjate Tenemos a Matías Milla Campeón del TC2000 A Franco Girolami Campeón del TC2000 Marcelo Ciarrochi Campeón del TC2000 Y Nico Moscardini Campeón del TC2000 Exactamente O sea que la escuela Está funcionando ¿No? Exactamente Bueno Tenemos una vuelta Para casi todos El más rápido Arduzo Minuto 22 604 Y la escuela De la fórmula Porque Girolami Corrió en la fórmula Renault Lo mismo que Moscardini Y lo propio Eso sí a Roche 19 autos Y Milla también En su momento 19 autos En menos de un segundo Quedaron en el entrenamiento Ojalá se pueda acercar Ese nivel de paridad A lo que vamos a tener En clasificación Es muy prematuro Es muy prematuro todavía Para saber los tiempos Restan 14 minutos Tenemos Arduzo adelante Rosso segundo Ahí está el Pato Con el 111 Y el Pato dijo Porque recuerdo En la presentación De febrero Barrichello dijo Pato Quiero el 111 Y Silva Lo confirmaba Mauricio Este Las distintas salidas Que hemos tenido Este fin de semana El Pato no tiene problema Si lo quiere Se lo cede Dijo Se lo cambia Ahí va Silva Está impecable Físicamente el Pato Y después de Barrichello Es el más veterano Van a estar empatando En la edad Porque el Pato Cumple dentro de poco Van a tener los 2.48 años Y viene de cerca Leo Perniaco Con 44 ¡Opa! De costado Se puso el Manu Zapag Que ya debutó Como solita El año pasado Reemplazando A Chapur En el equipo Oficial Citroën Moscardini 1.21 524 Andrés Es el más rápido Bueno Ahora Moscardini Adelante Segundo Muñoz Marchesi Mirá Canapino ¡Uh! Tienpaso de Canapino Bajó el hoste El tipo de Rossi 20.74 Para Canapino Minuto 20 744 Para Agustín El más rápido Con el Chevrolet 780 milésimas De Tramos Moscardini Creo que Va a haber varios minutos Para que los pilotos Empiecen a acercar O eventualmente Superar a Canapino Pero sacó Una muy buena diferencia Marcelo 780 milésimas Para el hombre Que tiene más polposillos En el Super TC 2000 con 25 Claro No en el historial general Sino en Super Bajo la denominación Super Exactamente Canapino Este Tiene más polpos que Arduzo Sí, sí Claro Bueno Canapino Rossi Segundo Tercero Santero Cuarto Moscardini Quinto Pernia Pernia Muñoz Marchesi Ahora Se metió ¿Quién se metió? A ver Arduzo Segundo Rossi Tercero Santero Cuarto Moscardini Quinto Pernia Sexto Una goma Que tiene que administrar Decíamos Nueve neumáticos Nuevos para administrar Durante todos los fines de semana Con dos carreras Y una tanda de clasificación De 20 minutos Es mucha actividad Y con esas gomas Bueno Se están arreglando Por ahora Vemos que Canapino Le sacó jugo rápidamente Al auto Por lo menos En un tiempo Muy interesante Que Arduzo Queda casi En el mismo nivel Fíjate La gran vuelta De Arduzo Minuto 2778 A 34 milésimas Solamente de Canapino Bueno Ingresan a box Pueden Este Tocar el auto Van la mayoría Calzón eumáticos nuevos Veremos que ocurre Ahí va adentro El auto de Juanchi Garris Otro de los que está debutando Garris Que el año pasado No pudo correr Había sido invitado Entrenó Para los 200 kilómetros Pero no No fue autorizado a correr Garris Palazzo Valentina Aguirre Los debutantes Cuando viene Matías Rossi Veremos si puede Bajar el tiempo Por ahora Es Paul Position Para Agustín Carapino Pero todavía Quedan 11 minutos Ahí está Rossi Que ha sido El más rápido Durante todo el fin de semana Te pregunto Andrés ¿Dónde anda Rubinio? Barrichelo Está en el fondo De la clasificación Por ahora Cuatro vueltas En el puesto 19 Acaba de bajar Su propio tiempo Minuto 22 9.48 En la pelea con Silva Que está Un puesto Mejor En el puesto 18 Está Silva Y en el puesto 19 Está Barrichelo Y el campeón De la categoría Leonel Pernia Está en el puesto 6 6 a 844 4 milésimos Espero la vuelta La vuelta de Rossi Un error Un error Número 17 De ese 2 mil Rossi Canapini Y Garduz Son los tres primeros lugares El cuarto más ganadores No como un ex Fórmula 1 Sí, vengo a aprender Melini en los entrenamientos Da tres puntos Veremos si le responde Y tendríamos una alargada De carrera clasificatoria Fenomenal Con Rossi Canapini Hasta ahora Estamos notando Con este nuevo diseño Del Super TC2000 Que hay paridad En las marcas Fíjate Toyota, Chevrolet Renault Parejito delante Va Rossi Para bajar su tiempo Bueno Ahí va Rossi Con todo No quiere dejar Nada de librado Lo azar Matías Que alterna El Super TC2000 Con el Stock Car brasileño Pasa Rossi Por la derecha Vio 7 vueltas 1, 20 3, 88 Para Matías Bueno Ahí sigue adelante Sigue el líder Rossi La vuelta de 20 3, 88 Después de 7 giros Es su mejor registro Canapino A 34 Milésimas Hay que ver el momento En el que Canapino Ponga todo Para salir a buscar Ese descuento Que es mínimo A ver si mejora Rubinho Que está en la posición Número 20 Pasa Barrichello Pasa el brasileño No mejoró Barrichello Sigue 20 Detrás del pato Juan Manuel Silva Que anduvo bien En el entrenamiento El pato Y veremos si puede Ratificarlo Cuando iba Nicolás Mocardini También del equipo Onda Silva quedó Sexto El día jueves En las pruebas comunitarias Ahí va Mocardini De buen debut En el Super TC 2000 Es que la vuelta De Barrichello De recién No fue la vuelta Referencial Para salir al tiempo Me da la impresión Que es esta la vuelta Del tiempo de Barrichello Porque ya Anduvo mejor Que en todas las vueltas En el parcial Número 1 Vamos a seguirlo En el parcial 2 y 3 Y fíjate que Viene rápido Mocardini Si está décimo Estaba más adelante Pero bueno Ha sido superado Muy bien El piloto debutante Campeón del TC 2000 El piloto de la plata Ahí está El hincha De gimnasia Y de grima Va a dejar La horquilla Viene para meterse Adelante Aquí está Nico Mocardini Va a pasar Por la línea De sentencia Pasa Mocardini A ver si se mete Si señor Cuarto Nico Muy bien Y ahí tenemos Toyo Taché Broler Renault Y Honda Si Una muy buena vuelta De Mocardini Que lo vuelve a Reubicar En los primeros 5 Estaba en ese lugar Pero claro Habían mejorado Sus rivales Y le había quedado En el décimo Por eso esta reacción Que tiene el chico De la plata Campeón del TC 2000 Que está ya En los lugares de adelante Muy bien para el equipo De Rosso Mejoró Rubens Mejoró Barrichello Andrés Si mejoró Ahora si claro Pegó Hizo La vuelta rápida La anterior No era la rápida Sino que estaba abriendo La vuelta rápida Que fue esta para él Que le permite estar Décimo tercero A un segundo y medio Un segundo 4.36 Para ser más exactos Bueno Bien Mocardini Cuarto Pernilla El campeón Quinto Milla Sexto También Girolami Buen trabajo de Milla Y Girolami Con el Fiat Que está en el octavo lugar Todas las marcas Están entre los 10 ¿No? Guarda con Canapino Abre la vuelta rápida Me faltaría El Citroën Que con Garris Está décimo cuarto Sigamos a Canapino Desde el autódromo Oscar y Juan Galvez De la Ciudad de Buenos Aires Con el equipo Carburando Le agradecemos a todo El personal de la salud Que nos han cuidado A todos los que están Poniendo el hombro En esto atípico Que estamos viviendo No solamente en la Argentina Y en el mundo Y te recuerdo Que Flow Es para vos Te descargas La app de Flow En tu celular Y miras todo el deporte En vivo Donde quiera Podés tener Tu celular También La carrera de hoy Del Super TC2000 Tres minutos Para el final Viene bloqueando El campeón Pernilla Tendría que mejorar Urser a su vuelta Por ejemplo Tendría que Mejorar Barrichello Vamos a seguir La nueva vuelta rápida De Barrichello En el primer parcial Muchos bajan Su propio registro Pero después Se van complicando A medida que van las vueltas Canapino Ahora sí En vuelta rápida Bueno Veremos si Canapino Puede cazarlo a Rossi Que por ahora Está invicto Ha ganado todo Cuando viene de costado Agustín Fiel a su estilo El titán De Arrecife Quien fuera campeón Del 2016 Con Chevrolet Va con todo Hizo un excelente Primer parcial Lleva rumbo El Curbón Reutemann El Chevrolet Cruz de los espejos Amarillo De costado Viene Pone todo Canapino Como le gusta Ahora Asistido técnicamente Por su padre Gran primer parcial Perdió Un poquitito En el segundo Está solamente 16 milésimas Por encima del tiempo Debería mejorar En el 3 Y cerrar en el 4 Para quedarse con la Paul Ahí va el Chevrolet Que luce magnífico Con nuevo diseño Con ese azul mate Que está bárbaro Va el frenaje De Lorquilla Canapino Quedan dos minutos Para el final Se guarda Arduzo Se guarda El Citroën De Celos Y Arrochi Se va terminando La clasificación La primera del año Ahí viene Canapino Recta principal Lo cambia O no lo cambia Al 1 Me parece que no Pasa Canapino Por la recta No, no lo pudo cambiar No pudo mejorar Su tiempo Sigue en la segunda Ubicación Andrés Le dolió mucho El parcial 3 y 4 Lo veíamos El auto casi de costado Al límite Pero perdiendo tiempo Por eso No pudo mejorar El registro Y ahí tenemos A Rossi Todavía firme En el primer lugar Cuando resta Un minuto y 20 No resta nada Para terminar Esta clasificación Ponen todo Los que tienen que poner Para salir a buscar En el último instante El mejor tiempo Otra de las novedades Tomás Gagliardi llené El cordobés Que dejó Chebrolete Buen rendimiento El año pasado Tuvo buenas carreras Y ahora se pasó Al rombo Este es el patito Gianantoni Uno de los pilotos Que con más marcas Ha corrido En el historial general De TC2000 y Super Va Gianantoni Con el Honda Del equipo de Víctor Rosso Pasa por la recta Queda menos de un minuto Rossi manda Rossi está cuñando Una nueva pole position En el Super TC2000 Atención Que si Moscardini Repite lo que hizo En el primer parcial En el segundo Y en el tercero Dalba Tacazo de la clasificación Está cuarto Y fíjate Que bien hizo La primera parte De la vuelta Santero Anduvo a campo Traviesa Una pena Para el chiquitín Que estuvo empatando El tiempo con Rossi Hoy por la mañana Y ahora está séptimo En el clasificador Cuando se va terminando La clasificación Aparece Bruno Armelini Por la recta Con el Fiat Pasa Armelini Ahí está Rossi Canapino Arduzo Toyota Chevrolet Renault Honda Con Moscardini Quinto es el campeón Pernilla Sexto Milla Séptimo Santero Octavo Girolami Con el Fiat Noveno Muy bien El color Rosso Y décimo Berni Cháver Racing Riquelo Que finalmente Quedó Quedó Décimo Quinto Si El 4 veces campeón Rossi Se queda con una nueva pole Que para el Super TC2000 Es la número 13 Minuto 2388 Largará adelante en el sprint Junto con Canapino Que quedó Escolta A 36 milésimas Y un Arduzo Que quedó Eso sí Hay El 1-2 Fijate que están muy cerca Un nivel muy parejo De vuelta El tercero Un poquitito más atrás Que es Arduzo A casi 4 décimas Y el cuarto Moscardini La revelación De esta clasificación También un poco más atrás A 7 décimas Prácticamente 6.96 Exactamente Ahí tenemos la pantalla Con la gráfica El resultado De esta primera clasificación Del año Que le da 3 puntos a Rossi 2 a Canapino Y 1 a Arduzo Para el arranque Del campeonato Quinto Perni Sexto Séptimo Santero Octavo Girolami Noveno Rosso Décimo Llaver Un décimo Muñoz Marchesi Dúo Décimo Galliard Yené Después Rizzati Gianantoni Barrichello Garris Armelini Sciarrochi Ursera Aguirre Y completaron Silva Zapag Y Palazzo Que no pudo Completar una vuelta